Ataca Peñarol, la pelota a la punta derecha, viene por aquí y regala y el centro al área... ¡VIL GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Los Peñaroles y dale, dale, de corazón... ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL de Peñarol! La vieja receta al área... Y cuando se te abre el arco, se te abre y se te abre y se te abre... A ver Hernández otra vez de cabeza dentro del área... En el partido anterior frente a Danubio, no te cobraron dos goles... Y esta vez a ver Hernández vuelve a ganar por arriba y cabecea abajo... La tercera es la vencida del Peñarol uno... ¡Boston Rigo al cero! ¡Boston Rigo al cero! ¡Bason Rigo al cero! ¡ 확실히! Pasa a ganar Peñarol uno... Corrió con un pique extraordinario Le ganó a toda la defensa de Boston River Aprovechó uno de los santos centros llovidos de Aguirre Garay Pero habla del texto técnico de Abel Hernández La concreción del gol Más allá del centro La importancia de Abel de elevarse Y de darle dirección para dejarla lejos Del alcance del arquero Silva Un gran gol que se lo merece Abel Y que lo festeja toda la parcialidad Ya a los 4 minutos Peñarol comienza a asegurarse su primera posición en la Rua Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional Líder en audiencia deportiva Abel Hernández El gol para Peñarol Un gol que me parece que viene de jardines Leonardo Escudero Cuando jugás con un delantero de área Que a su vez está encendido Que es referencia permanente dentro del área La receta es esa Abrir la cancha como lo hizo Peñarol Ir por derecha Meter un centro medido al punto penal Y que el delantero se arregle Y el que se arregló fue Abel Hernández Que saltó todo lo que pudo Que aplicó un golpe de cabeza espectacular Cambió la trayectoria de la pelota Y la anidó junto a uno de los postes Para marcar la apertura Un gol que celebra Abel Hernández Un gol que grita Peñarol Un gol que grita la tribuna Un gol que en la cabina del bar Tal vez no lo estén festejando Señoras y señores Amigos y amigas de Radio Internacional Gana Peñarol ahora 1 a 0 Muy temprano en el partido Mario Rizomario Por destrozo es el mejor cabeceador Que está en este campeonato uruguayo 2023 Por otro lado Nobleza Obliga El otro día en Jardines El cabeceó siempre habilitado A causa de los compañeros Es que le anula los goles Pero los dos goles de Jardines El siempre estuvo Bien habilitado Hoy la primera que toca La manda a guardar Reitero El que cabecea mejor En el fútbol uruguayo 2023 11 minutos casi ya De este primer tiempo La pelota la tiene Peñarol La va llevando Rodríguez Rodríguez cambió la pelota Al centro izquierdo El pase viene para Mansilla Que la tira para Rodríguez otra vez Rodríguez cambió la pelota Al medio para Jonathan Rack Rack tiró la pelota Para que la tenga Menose Va saliendo Peñarol del fondo Menose lleva la pelota Ahí va avanzando El equipo viene solo Un pelotazo largo Hacia delante Buscando a Abel Hernández La pelota larga Hacia el medio Va al sector derecho Atención Va a venir el centro Al corazón de la área Seguramente Otro centro al área El cabezazo Le queda a Abel Tiró Gol 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 De Peñarol Gol Gol De Peñarol Sin ángulo De pierna zurda Le salió mal El arquero Silva No le cerró El primer palo Y Abel De pierna zurda Lo fusiló Y la pelota Ernesto 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 A cero arriba Mismos participante Aguirre Una joya Una joya Una joya Una joya El comienzo del partido Para el carbonero Gana 2 a 0 En 13 minutos Los dos goles De Abel La joya Hernández Y si Peñarol Sabe capitalizar Esta diferencia Puede llevar el partido De forma medianamente Tranquila Cosa que no le ha pasado De mucho tiempo A esta parte Excelente nuevamente La incursión De Peñarol Por derecha La cambian Toda la izquierda La peinan Y aparece Abel Hernández Sin ángulo Pero con mucha potencia Colocando bien El disparo Para poner el segundo E inflar la jaula De Piolas Y poner a Peñarol 2 a 0 arriba Una joya El comienzo del partido 2 a 0 Con dos goles De Abel Hernández Pasa a ganar Ahora por dos El equipo De Peñarol Mario Rizomario Me acuerdo de tus palabras Cuando decías Cuando se te abre el arco La metes de todos lados Esto no es la excepción Desde Jardines Hasta hoy Abel Hernández Sigue con la pólvora seca Se te abrió el arco Nego Peñarol 2 Boston River 0 El show del fútbol Con Andrés Cuello Núñez Y un gran equipo Lo mirás como podés Lo escuchás Por Internacional Ataca Peñarol Otra vez Va sacando la pelota De fondo El equipo de Boston River Viene a buscar la pelota En la media cancha Méndez Méndez tira el medio Recupera Peñarol La tiene la pelota Sebastián Rodríguez Rodríguez tiró la pelota Para Mancilla Una mezcla de jugadores Experientes y juveniles En Peñarol El centro de Aguirre Mancilla de cabeza Y Abel Fusiló al arquero Silva Que nada pudo hacer Ataca Boston River La pelota la tira Muñoa Muñoa pisó la pelota De pierna zurda Al secrón derecho Buscando Rivera Roba la pelota Y va saliendo de fondo Bien Jonathan Rack Rack la tira para Méndez Faulante Méndez Zona central del campo de juego Tiro libre El equipo de Peñarol Mario Rizzo Mario A partir de las 4 de la tarde Vamos a estar en sintonía Con el Maracaná Partidazo Por el Brasilerado Flamengo Fluminense Tiro libre El equipo de Peñarol Zona central del campo de juego Gustavo Barcellos Motos En la Graciada 937 Y en Sarandí 637 Todo, todo Absolutamente todo Para tu moto Lo tenés acá Gustavo Barcellos Motos Tu pasión en dos ruedas Es la nuestra Total de existencia El remate de Oliveira De afuera del área Rebotó la pelota En la defensa de Peñarol Y es corner Es tiro de esquina Fuerte del equipo De Boston River Hay otra actitud Ahora para el segundo tiempo En el equipo De Alejandro Apud El remate de Oliveira La pelota rebotó En la defensa Corner Tiro de esquina Fuerte del equipo De Boston River 5 minutos del segundo tiempo Estamos ya en los 5 minutos De la segunda parte 2 a 0 Gana Peñarol Viene el centro Al área Erró a Yala 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 Gol De Boston River Altyba tu frente Que el sol besará Los vivos colores Que lucen tu enseñar Gol Gol De Boston River Pero a Yala Yala La encontró Dentro del área El corner Bien efectuado Sacó mal la pelota En el fondo El equipo de Peñarol Dos jugadores de Peñarol Quedaron en el piso Cristóforo Y Rag Y la pelota Y la pelota quedó Solito Para que definiera Con el puntín De la pierna derecha El jugador A Yala Para mandarla Al fondo Del arco Nada que hacer Para Cardoso Descuenta Boston River Ahora Peñarol Dos Boston River Uno Allá El gol Ernesto Ortiz Si Hay un empujón Ahí dentro del área Sobre dos jugadores De Peñarol No sé Si van a revisar Algo o no Pero nadie Nada Hacía prever Por el primer tiempo De Peñarol Que pudiera arrancar El segundo Así Tomando un gol En una jugada Que viene por un rebote En un remate De Olivera Que rebotó Naguirre Garay Y en el córner No parece marcar Bien Peñarol Y a Yala Perdón Entrando de atrás Este La puntea Sobre Cardoso Muy solo Muy desguarnecido Para poner el 2 a 1 Que Le pone Otro Otro sabor Al partido Si señor Amigos y amigas De Radio Internacional Ahora el partido Está 2 a 1 A favor del equipo De Peñarol Descontó A Yala Leonardo Escudero Si me quedé observando La jugada siguiente Donde cae Cristian Oliveira Dentro del área Me deja dudas Que pudo haber pasado Dejame observar La reiteración No me parece Que se engancha Con Aguirre Garay Olivera Cuando siente La marca De Aguirre Garay Atrás Se deja caer Esa es la sensación Que me da La gente de Boston River Reclamó penal Pero observando La reiteración Me da la sensación De que Olivera siente El contacto Siente que estaba De Aguirre Garay Cuando no se veía Por ningún lado De rebote También vale Acá El gol llega Más Por defectos De Peñarol Que por virtudes De Boston River El que si estaba En el lugar indicado En el momento indicado Era Yala Que lo único Que tuvo que hacer Fue Recibir la pelota De producto Del choque Los dos jugadores De Peñarol Y empujarla Al arco Obviamente Teo Cardoso Nada que hacer Hay denuncia Hay denuncia El Inia Llama al árbitro Le están hablando Hay denuncia A ver Juegue 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 Bueno De estas cosas Que a veces Sorprenden De palabra Todo de palabra ¿Verdad?